Este es un flash informativo de ITV Canal 28. La propuesta de reubicar a las familias sigue en pie. 29 familias están ubicadas en el periodo del ex camping municipal y desde el municipio indican que continúan trabajando para reubicarlas. El municipio con Nación Social hemos hecho un relevamiento socioeconómico de las 29 familias que están acá. Se está trabajando, la decisión del intendente es reubicar a esta gente. También están trabajando, están haciendo las mensuras. Creemos que en muy poco tiempo estaríamos resolviendo el municipio, la tierra para que esta gente en futuro tenga su propio terreno. Que esto es muy importante y tener un techo propio creo que es la dignidad y que cada vecino de nuestra ciudad tiene que tener para no pasar estas situaciones que están pasando más que están con chicos muy chiquitos. Desde el municipio están al tanto de Nación Social que vino la policía a través de la justicia para hacerles el pedido de que se acerquen a declarar sobre esta situación de ocupación ilegal de tierras. Nosotros oficialmente acá en Nación Social no hemos recibido ninguna notificación, no te podría decir, posiblemente lo estará haciendo la justicia individualmente. Acá nosotros no tenemos ninguna notificación. Más información en 60 minutos con los flashes informativos de ITV Canal 28 durante el verano 2014.